Que lo que DJ drifting apoyando al chamaquito produce Que lo que mete mano papá Que lo que, que lo que, Panky Corraga se reporta Apoyando a mi panita, el chamaquito produce El menor que se va a quedar con todo en esta vuelta Yeah, oh, me queda mucho detalle que ese menor es mío personal Wey, 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 que lo que se reporta Francis y mi jefa de los controles Wey, wey, que lo que se reporta el J de la amenaza Apoyando al chamaquito produce Eh, ustedes están así, pero fijando Tayota Padre toñoso, eh El chamaquito produce Baby, I'm playing on you tonight Hunt you down, eat you alive Just like animals, animals, like animals, moles And maybe you think that you can hide Just like animals, animals, like animals Baby, I'm animal, 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 animal Animal, 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 animal So would you try to donate? Like we can't stop with enemies Wey, 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 going to seek animal, 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 animal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!